Y estoy haciendo el trabajo con toda la fuerza que eso conlleva. Fíjate cómo él lo identifica. Los que sueñen con una primaria en el PNP son enemigos del PNP. O sea, él marca la raya bien dura. Carlos, tú hablas de las encuestas, básicamente, de que es un supuesto. Las encuestas son supuestos en muchas ocasiones. Y también es la percepción de la gente en otras ocasiones. Hoy al gobernador le preguntan quién es el líder del PNP. La contestación del gobernador es el presidente del PNP soy yo. Yo creo que esta encuesta puede reflejar un gran problema de liderato. Tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista. Y esta mañana lo hablaba con Ferdinand. Yo creo que las encuestas para el gobernador, incluso para todas las demás personas que son mencionadas en ellas, yo creo que tienen que evaluar lo que está pasando. Yo creo que tienen que evaluar sus números. Yo no quiero invalidar totalmente lo que está pasando allí. Yo creo que el gobernador tiene que llamarse el mismo capítulo.